Quédate y se me dice un nuevo capítulo aquí en los Timbers, en esta oportunidad nos toca los grandes de Chicago Wiseauks Un equipo muy sólido, vamos a estar jugando con un follower, un seguidor, un suscriptor, un crack mi gente Este lo tengo contra uno de ustedes, si no lo han hecho debajo para que se suscriban, campanita para estar en tanto de único en los próximos videos Y mis socios como siempre se los voy a dejar por acá, mi gente el DUNAS ya lo saben, amistoso, 9 innings en alzar Ya les voy a mostrar el equipo y ya lo saben, carpeta, equipo, uniforme, play ball Esta es la carpeta de Wiseauks y sinceramente es una carpeta con unas muy buenas leyendas, una combinación también de jugadores actuales muy sólidos Tenemos a el más pulleado Luis Aparicio en la historia de Luis Aparicio, tenemos a Paul Conerco impresionante Tenemos cartas como Ray Dorham, nueva leyenda increíble, sinceramente hay muchas, muchas buenas cartas de Wiseauks Y así es como vamos a hacer nosotros el equipo, Jasmany en catcher, Conerco en primera, llámeme loco, pero a mí Frank Tomo, ustedes saben que no me gusta Entonces Conerco, Timmy Anderson, Luis Aparicio, Joan Moncada, Hilo Jiménez, Ray Dorham y Mini Minoso Tenemos a Oseo Abreo, Frank Toma, Joel que se expede, el gran Jake Burger y el pan Luis Robert Pichando seguramente hace Chrisel, este es un amistoso, entonces la energía no importa mucho También tenemos a Dylan Seas, Michael Kopech, estos dos que no sé qué hacen aquí, pero no sé qué hacen aquí Y luego tenemos el bullpen completamente seteado Chrisel, tal vez Dylan Seas, pero vamos a empezar con Chrisel el partido de hoy, pero yo creo que me gusta más que Dylan Seas Me gusta el uniforme, y estos son los dos uniformes que vamos a agarrar, obviamente tenemos que rockear con el City Connect Southside Que es impresionante, es el que vamos a usar realmente, pues vamos a hacer casa Y luego tenemos un alternativo que dice Socks, que también es muy, muy, muy fire Ahora sí, vamos a invitar al pana, vamos a jugar con uno de ustedes, let's go Bueno, vamos a ver, ¿qué tal nos va? Pues tenemos a Chrisel con el team de White Socks Y el pana tiene a su Gold Squad con el gran Shoji Otani y unos caballos viejos Bueno, ¿qué tal nos va contra el manzane? Hermano, gracias por participar, hermano Bueno, vamos a ver, ¿qué tal nos va? Pues, con el Chrisel Como les digo, ve, estas son las oportunidades que puedes usar varias cartas de lo mismo Este es Chrisel Eh, Rey Durham Un agro cero, pero tenemos dos Chrisel El Chrisel 99, que creo que es de Boston, tú quedes seguro Y tenemos este Chrisel que es de White Socks Eso es lo cool de estos tipos de Team Bill Pues pruebas cartas, o parecidas, o cartas diferentes Y siempre va a tener un equipo completamente Un 99% diferente Ok, tres agro cero Tres agro cero A ver si nosotros también conseguimos algo así grosero Pues no, todo contra Shoji Otani Vamos a tratar de batear Pues viene Luisito, Joan y Conerco Por favor Gracias, juego Gracias por darme un check swing a algunas en tu vida Bien, buen turno ahí Hit, hit Pica, pica buena la bola Eso es, eso es hitcito Hombre en las esquinas Buen hitcito, Joan Moncada Estamos haciendo que Shoji lance, viejo Estamos haciendo que Shoji lance Eso es bueno Y bueno Un swing para doble play Vamos ganando Pero, y fue buen PCI Excelente PCI Medio, medio En un early En la del colgado Pero, eh Sí, sí Pensé que era recta o algo Pero bueno para Eloy Eloy Jiménez A lo profundo Y no, 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 no Díganle que no Eloy Jiménez es una de las cartas que a mí más me gusta en el juego Solamente que no lo uso por la defensa Pero es uno de los mejores swings sin duda Excelente lanzamiento Buen punch, Chris Luis Uh, buen swing de Jeremy Peña Buen swing de Jeremy Está bien, está bien Luisito no le llegó Mini Mini minoso Buen ahí el pana mini Bien Ok, se acabó el segundo Ahí está el pana Luisito Bloquea Bueno, bloquea no Loquea Bien Retado Y sentado, loco Nada que decir Pan, pan, pan Recta, recta, recta A dormir, a dormir, a dormir Buen segundo mini Uh, mini Légale viejo Van a tener unos aos bastante groseros Si no me equivoco este fue adelantado Pero fue demasiado buen swing de Bellinger Vamos a lanzarle un circle change afuera Entre dos Perfecto Muy adelantado Con erco Con erco Chris 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 base Segundo ao De nuevo Otro ao Bueno, vamos a sacar a lo primero Otro ao muy grosero Pero estamos haciendo el trabajo Con el pana Joel Chris Chris el medio tres solos Heating Ustedes saben que estos team builds Son de vacilón Queremos ganar así Pero queremos pasarla bien Queremos demostrar todos los equipos Así que vamos a traer otro pitcher luego Vamos a darle con Joel Vamos a vacilarla Buenísima curva, loco Estaba hoy demasiado adelantado Vamos a traer ahora al gran Dylan Seas A Fine Seas Cuenta en 0-2 Vamos con un nuckle curve Perfecto Ponche eso es Papá Ahí está el grande Jazz Manny Vamos con una recta pegada Entre dos en la esquina de abajo Perfecto Perfecto Fue ese swing Que se sintió bastante tarde Pero no, no Eso fue perfect Perfect Fue un lag ahí Del juego Pero buen ahí Quien más que apunta José Le dan el check swing Valio Hombre en primera y segunda Un ao Ok Me gusta ese ao Sin cara adentro Bien ahí con erco No haría de problema Segundo ao Pues segundo ao Swing Eso es Con erco Con erco Luis Salimos del inning Viejo Un inning complicado Hermano Inning complicado Ball Otra vez Buen PCI Pero ahora adelantado Un vez atrasado Así se fue Viejo Así se fue Aquí no hay algo grosero Sin que en la esquina Perfect Perfect de manzana Loco 2-1 el partido Y se está inclinando la balanza Por aquel lado Porque yo estoy haciendo el ridículo Contra Shoje Y él está dándole bien Van dos perfect Perfect en dos innings Mini Eso es No sé Pensé que no le iba a pasar Pero bueno Segundo ao Pues mini bien Ahí está Buen ahí Panada Panada La partió El panada la partió A la mitad 2-1 el partido Con un perfect perfect De Adley Rochman Ahora me gana en hits Pero es lo que digo Después de Merining A nivel de bateo Hemos hecho cero Anderson Repito viejo PCI es perfecto Pero es el timing Que me está jodiendo La paciencia Frío loco Frío Y lo hay Buen ao Buen ao Lanzar este sin que alto No sé qué lanzar Esto sí puede ser un run De verdad Pero es que ya no sé Excelente lanzamiento Vámonos Excelente Vámonos Retado Y retado José Y retado B Sentado Sentado Vamos a poner Frank Thomas Pues en algún momento Vamos a tener que poner El turno Vámonos Frank Thomas Vámonos Frank Thomas Good Good Necesito esta carrera Loco Por favor No seas Frank Thomas Viejo No me interesa Lo que piensen Esta carta No sirve Y nunca ha servido Frank Thomas No me venga A joder 125 No sirve No sirve Frank Thomas Los dos Llevan moncada Llevan moncada Viejo Necesitaba esta Necesitaba una Necesitaba una Estábamos bien Estamos bien apagados Estamos bien apagados Necesitamos una Para los memes Para los memes Bueno viejos No sé Perfect Perfect Estuvo raro Estuvo raro El perfect Pero bueno Metimos una Con John Moncada Entonces viejo Vámonos Bien ahí Recticalte En la esquina Aos Vámonos Retard No debería tener Problemas con esta Otro De los aos groseros Pero segundo Vámonos Entra en dos Dos Suben tirándole Ponche Bien Michael Kopech Voy a para primera Vámonos Voy a para primera Timmy Timmy Turner Loco Pise perfecto En un slurf Colgadito Loco Uy hermano Eso tiene que ser Fácil Ya va También se va a quedar También se va a quedar Bueno Esos dos aos últimos Estuvieron Estuvieron Cuestionables Que a pendejo Eso es Con erco Eso es Papá Eso es Activo Ahí Activo Uy bueno Por lo menos Es un run Pero De merendo swing Ahí del pana Chipper Jones De merendo swing Del pana Chipper Jones Sin duda Eso es Buenado ahí Buenado con erco Con erco Sácalo Buenado ahí Bien Ok Marico Coño Van dos perfect perfect Necesito que salga Donde te lo he pijido Tres perfect perfect Los tres salieron Bola Eso es Papá Eso es El bronce Sale del inning Loco Eso es Papá Eso es Mini Minos Pensé que era Mejor que eso Ok Me sirve el perfect perfect No es un run Pero me sirve Me sirve Luis No Marico Good Good doble play Loco Good good doble play Loco Splitter colgado Luis Luis Aparicio Luis Aparicio Bueno bro Aaron Boomer Yolanda Ahí está Luis Luisito activo Eso es papá Eso es Bien Eso es Eso es Pro 0 es Pero no interesa Loco Aos es aos papá Aos es aos Uno más papi Uno más No Está con vida Está con vida Manzane Uy buen swing Tiene Rochman Me la juego Con Me la juego Con Boomer Papá Eso es hermano Eso es Ganamos aquí Buen partido Manzane Muy muy buen rival Hubo muy buenos Havos del parte Del loco De verdad que Se la jugó Ganamos aquí Con White Sox 3-1 el partido Jugar de partido No tengo ni idea El pitcher Será Joan Moncada Ok De 3-2 con un home run Una impulsada El otro que batió fue Eloy de 2-1 Y José Abreu Perfect perfect de 1-1 El resto no hicimos más nada Y el pana Batió 5 hits Metió un home run Con el gran Atlet Rochman Ponchó a 5 con Otani Y de casualidad ¿Cuánto ponchamos a nosotros Con los abridores O con el primero? Nada Ponchamos a 5 en total Fue un partido Un partido de verdad Que si lo tengo que resumir En una sola palabra O en varias palabras Pero Ustedes me entienden El resumen sería Ouch Grosero Me gente Espero que se estén disfrutando Estos team builds Seguimos con más Vamos a darle Más y más y más Faltan bastantes equipos Ya saben Si quieren participar Lo único que tienen que hacer Es escribirme en los comentarios Y te trae a comunicarse conmigo Vía Twitter Vía Instagram Para yo saber Cuál es el uso de ustedes Y que quieren jugar Y estar activos Se me cuidan En una vez Entonces Pronto con más Bye 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 Bye